¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, Franco está borrado un vídeo de su canal de YouTube. Ella, Yuji, sí que es verdad que ha borrado su canal completo, pero es verdad que no entiendo por qué ha borrado ese vídeo en cuestión, porque creo que ese vídeo le favorece. De hecho, lo he capturado y lo tenemos gracias a que reaccioné el otro día en uno de mis canales InfoInfluencer Extra. Ahí estoy subiendo contenido de ellos y es curioso porque... Ya os digo, mira, por ejemplo, el canal de Yuji, ¿vale? Ahora le ha puesto de nombre Refugio, arroba Refugio Chispas, ¿vale? La comunidad tiene aquí un par de cositas, pero como no están publicados, digamos que está un privado, digamos que está como promocionando su propio vídeo, te metes y no sale nada, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar con mi propio vídeo porque quería volver a ver, porque quiero llegar a entender cosas y he querido intentar averiguar qué decía el otro día y a ver si puedo tirar del hilo y tal y cual con cosas que estamos viendo en las últimas horas. Bueno, la última hora, como ya sabéis, Frank Huerta no quiere hablar nada que tenga que ver con Yuji, ¿vale? Y, o sea, que ya ha hablado demasiado, tanto él como sus hijos no van a volver a hablar, según Frank Huerta. Ese ha sido el último que sabemos por X, por Twitter y, bueno, a espera de novedades por parte de Yuji porque, en teoría, Frank Huerta no va a hablar y ella tiene como apalabrado o algo así a dar una entrevista por más de 100.000 euros en España. Dicho esto, os voy a dejar con InfoInfluencer Extra, con mi propio canal, en el cual, pues bueno, este vídeo que vais a ver a continuación lo ha borrado Frank Huerta cuando creo que le favorece. Vamos a verlo. Pasamos a este vídeo de Meroteca que desmentiría un poco la Yuji de hace dos años a la Yuji de la entrevista de ayer. Con lo cual, solamente cojan palomitas y disfruten de las mentiras de Yuji. Hola, bueno, se acerca el final del año y la verdad es que no puedo estar más agradecida. Esto es de hace dos años, insisto. Es algo que eché del canal de Yuji, que tiene 110.000 seguidores y, si os fijáis aquí, ya hay gente que se está desuscribiendo y tiene 109.000, que ahora se llama refugio. En fin. Y ha borrado todo porque ella sabe perfectamente que la cantidad de vídeos que ella tenía no cuadran con lo que ella está intentando hacer. Ella está intentando acabar con Frank Huerta. Y evidentemente hay muchos vídeos, en la entrevista que hizo para la otra crónica del mundo, hay muchos vídeos que desmentirían lo que ella ha dicho porque está intentando pisotear su imagen. Y entonces, como no cuadra lo que dijo hace un año, lo que dijo hace dos, lo que dijo hace tres, con respecto a lo que realmente ha dicho en la entrevista, ha decidido borrarlo o ponerlo todo oculto o privado, ¿vale? Mucho de menos. No sé si esto fue cuando regresó de la cárcel y por eso estaba haciendo este vídeo, quizás. Nuestra familia no es muy normal, digamos que es una familia rara, creo que vosotros ya lo sabéis. Bueno, yo tampoco veo que sea una familia rara. Mientras que ellos dos se quisieran, que parecía en los vídeos que sí y no, y a los hijos se les respetara y se les criara bien, que parecen que está bastante... Oye, nunca había visto a Zap hablar tanto tiempo y yo lo veo un chico bastante cuerdo, bastante formal, bastante educado, pero nos queremos mucho y cuando estamos todos juntos es un constante cachondeo. Yuyi, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿No dices que estaba muy mal con él durante 20 años? Yo creo que en este vídeo tiene que haber algo que a Fran no le haya gustado o es que ha querido borrar todos los vídeos en los que salga ella, puede ser, ¿eh? Pero este vídeo en concreto, Fran, si lo está haciendo, de verdad, se titula una... Es una familia de locos. Yo tengo el enlace, tengo el enlace y me aparece como privado. Este vídeo realmente favorece a Fran. 22 años en otro sentido, querida, ¿por qué miente? Porque bueno, ya no es el daño económico, el daño a los animales, ya es también el daño moral que le está haciendo a Fran en la entrevista, que no se sintió querida, perdona, que yo no sé cómo quiere Fran, ¿eh? A ver si me explico, yo no lo voy a defender el todo. Pero hombre, yo te estoy poniendo a la Yu-Gi hace dos años, que no me lo está diciendo la vecina del quinto. Pero nos queremos mucho y cuando estamos todos juntos es un constante cachondeo, como decía. Nuestros hijos se pelean, se detienen, se juntan. Eso es lo más... que me lo han saltado. Lo más normal entre hermanos. Pero como os digo en este vídeo, veréis algún momento de estos días... Un vídeo totalmente normal, los hijos jugando, felices, ¿no? Bueno, ahí vemos que esto concuerda con lo que nos está diciendo Yu-Gi, ¿no? Vemos un cachoteo, un juego, se lo pasan bien, no ponen mucho impedimento, pese a que están jugando con una pelota, con una televisión a la altura de sus pies. Cosa que yo no permitiría, por supuesto. Bueno, el que está dando pataditas, ¿no? Como se le dice aquí, pataditas a la pelota es Zape, creo que es el hijo mayor de Fran, que es precisamente el que estuvo hablando con Javi Oliveira en... bueno, allí en Tailandia, ¿no? Este vídeo es que tiene ya cuatro días de videollamada, porque él está entrenando y tal, y no estaba en Tailandia. Bueno, como veis, momento bastante divertido entre ellos. Vamos a pasar un poco más, ¿vale? Aquí con los animales, como estáis viendo. Bueno, vamos a saltar en anuncios si se puede, ¿no? Que luego nos pagan muy poco por los anuncios, pero los anuncios siguen saltando, ¿eh? Yo cosa que no entiendo, ¿eh? Y además que te ponen dos obligatorios. Me sumo, me sumo a lo que dice Enrique. Sí, los dos obligatorios, en fin. Vaya mi queja también para YouTube, ¿no? Que es increíble, lo poco que nos pagan en verano, pero dos anuncios obligatorios. En fin. Bueno, continuamos con este vídeo, ya os digo, hecho por Yuji, con su familia. Según ella, que se quiere mucho, mucho cachondeo cuando están todos juntos. Vale, jugando también con los animales. Yendo de compra juntos. Bueno, todavía estaba... hace dos años todavía... Me imagino que habría algún tipo de restricciones. Van con mascarilla, si os fijáis. Bueno, aquí ya está Fran también. Esta parte es interesante, ¿no? Porque aquí él bromea con ella. A ver, si vosotros, por ejemplo, tenéis un problema con vuestra pareja, realmente, como ella nos ha hecho ver, ¿ustedes bromearíais con los vecinos delante de redes sociales? ¿Qué bromearíais con que os puede... Dejéis a la mujer, que son muy pesadas, o no os caséis, o os divorcéis? Yo no bromearía si realmente estoy mal con mi pareja sobre dejarla, ¿no? Yo bromeo porque realmente sé que voy a estar siempre con ella, ¿no? Cuando uno bromea porque realmente piensa que está la cosa bien. Yo no bromearía si la cosa estuviera mal. Es que de verdad, o sea... Con lo cual, insisto, yo es que creo que Fran ha debido de borrar todos los vídeos en los que sale ella para no darle promoción, pero realmente este vídeo lo único que hace es desmentir todo lo que ha dicho en la otra crónica, en la entrevista de Yuji. Ojito, qué casualidad lo que está hablando en este vídeo. Señora, ¿qué es lo que os digo? Esta señora. No os divorciéis, quedáos casados. Por lo menos le podéis, no sé, echar una bronca o algo. Es que si encima le he hecho una bronca, ahora me he hecho una bronca todo. Día de Navidad. ¿Qué hago? Vengo aquí, me mandan a arreglar una cosa que se rompió allí. Poner las luces para no sé qué del fútbol de este. Ella quiere que le cambie no sé qué de la luz de la habitación. Viene un amigo este, que es uruguayo. No es lo peor que le podéis decir. Ese es argentino, pero me jode que le digas que es uruguayo. Yo veo que hay buen rollo, ¿no? Había buen rollo hace dos años. Como que se quieren mucho, le acepta su broma, se ríe. Yo veo una relación totalmente normal entre marido y mujer. Sí, que se están grabando, que puede haber un poquito de tal. Fran es así, haya cámara o no haya cámara. Esa sí. Y Yuji, bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Muy pendiente de él, de grabar, de... En fin, de la vida cotidiana que te solían tener, ¿no? Casados y quedados casados con la puta vida. Aguantad, aguantad. Que verdad que es mejor. A ver, cuando uno bromea con esto es porque la relación está bien. Bueno, básicamente... Bueno, poco más creo que vemos al respecto. Simplemente... Simplemente eso que me ha parecido curioso es cuando he ido a ver el vídeo. Bueno, por intentar entender un poco más. Porque hacía varios días que no veía el vídeo. Recuerdo que lo reaccioné y tal. Digo, voy a ver el vídeo completo porque no lo vi completo. Como habéis visto, me salté una parte. Y claro, mi sorpresa es cuando he intentado verlo y teniendo el enlace, y me he metido y me pone vídeo privado, ¿no? Entonces, es lo que digo. Realmente este vídeo beneficia a Fran. Sí. Aquí está claro que Yuji... La Yuji de hace dos años desmiente a la Yuji de ahora. Como dice que ha vivido 22 años de mentira, si hace dos años dice que es un cachondeo, que la familia es genial, que lo pasa en bomba... Hombre, ahí hay algo que cogea, ¿no? Y lo que cogea es esto. Que quiere dinero, que quiere dinero para sus cosas, para estar con su novia, y que está vendiendo a la familia al completo. Desde Fran, que bueno, es el padre de sus hijos. Puedo entender que no quiera estar con él o que ya no quiera nada con él y que lo pueda un poco putear, podríamos llamarlo así. Pero hombre, a tus hijos... Uf, qué feo, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.